Buenas tardes, estamos acá en Tidal 2024 en Santiago de Chile con un avión de la Fuerza Aérea Dominicana, el Dulu, y estamos aquí con Waldo, Capitán Waldo Pons, Capitán Waldo Pons que es el miembro de la Fuerza Aérea de la República Dominicana Capitán, ¿quiénes puede hablar del avión Dulus? El Dulus es un avión ensamblado en República Dominicana en conjunto con Fly Legend Américas, un avión de entrenamiento básico y patrulla TP-75 Training en Patrol 75 porque se realizó en la conmemoración de los 75 aniversarios de la Fuerza Aérea Perfecto ¿Y este avión va a ser complementario? Por ejemplo, yo sé que en República Dominicana ustedes utilizan un avión que es fabricado acá en nuestro país que es el Pillar LNAE-35B es la versión que tienen ustedes Pillar ¿Este avión va a complementar la fusión de Pillar? ¿Lo va a reemplazar? ¿Qué fusión va a cumplir dentro de la Fuerza Aérea Dominicana? ¿Qué fusión va a cumplir dentro de nuestro programa de entrenamiento? ¿Qué fusión va a cumplir dentro de la Fuerza Aérea Dominicana? ¿Qué fusión va a cumplir dentro de la Fuerza Aérea Dominicana? sería como el avión primario de ahí se pasaría al pillado y después al supertucano digamos que el avión de mayor formación que tiene en la actualidad es un avión de entrenamiento que entra en el programa de entrenamiento y dependiendo de donde vaya el piloto, pasarían a los pillados o al titano y de ahí digamos o avión de transporte que tienen ustedes pasa 212, 400 correcto, claro entonces, bueno este avión como les puedo decir es un avión que es una novedad que es Ciudad por lo menos yo he venido a Ciudad de la Muta y es primera vez que he tenido participación de la República Dominicana lo cual es muy positivo y estamos felices de verdad de tenerlo acá y más aún con este avión que por lo que nos dice usted son los inicios de lo que ustedes esperan de formar una insistencia industria aeronáutica dentro de la República Dominicana igual nosotros estamos muy contentos de estar aquí en Ciudad de 2024 y esperamos volver en Ciudad de 2026 por supuesto bueno, muchas gracias mi capitán y un gusto de decirlo acá en nuestro país el gusto es nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!